Esta es mi Nintendo 64. Es una consola a la que le tengo mucho cariño, calidad de vídeo decepcionante... Si habéis visto el vídeo anterior ya sabéis de qué va la cosa. Para no esperar demasiado para instalar el mod RGB creado por Tim Worthington, he comprado una Nintendo 64 europea. Empiezo dándole la vuelta a la consola para quitarle los tornillos. Usaré una llave especial para... Un momento. Vale, para los que no lo entendáis, os lo explico mientras desmonto la consola. Cuando Nintendo lanzó la Nintendo 64 hizo varios tipos de consolas. Una en Japón y Estados Unidos con el sistema NTSC y otra en Europa con el sistema PAL. Pero en Europa no todos los países usaban el sistema PAL. En Francia era obligatorio por ley usar euroconector en los televisores y el euroconector usa RGB. Así que todos los aparatos franceses que se conectan a un televisor usan RGB. Incluso la antigua NES tenía salida RGB, aunque la calidad de imagen seguía siendo mala. Nintendo diseño una Nintendo 64 aprovechando el chip RGB de la Super Nintendo. Pero a mitad de producción se dieron cuenta que el euroconector era compatible con el videocompuesto. Y para no desaprovechar las placas ya fabricadas, las terminó de montar sin instalar todos los componentes necesarios para que funcionara el circuito RGB. En resumen, tengo en mis manos una Nintendo 64 poco común con capacidad para tener salida RGB oficial. Por desgracia, eso significa que el mod RGB de Tim no lo necesito. ¡Otra vez! Así que en este video voy a habilitar el RGB en una Nintendo 64 francesa. Una vez desmontada la consola y dándole la vuelta a la placa base, vemos como cerca de la salida de video faltan varios componentes electrónicos. Se pueden encontrar los componentes en un kit por RGB y son diminutos. Fijaros como comparados con el pequeño LED de la consola parecen muy, muy pequeños. Los componentes que faltan y que voy soldando son 3 transistores NPN BC818-40. Estos son los del kit pero hay otros transistores NPN que son equivalentes. 3 resistencias de 75 ohmios, 3 resistencias de 39 ohmios, 3 condensadores de 47 picofaradios, un diodo Zener de 12 voltios. El del kit es demasiado grande, así que he tenido que hacer una chapuza. Y finalmente una resistencia de 10 kilo ohmios. Como veis, las soldaduras son bastante complicadas por el tamaño de los componentes. Con esto hecho, la consola ya tendría salida RGB y solo haría falta un cable RGB para Super Nintendo de la región PAL, usando la señal de video compuesto como señal de sincronización. El problema de usar esta señal es que es bastante probable que acabemos con una interferencia en forma de rejilla. Por eso, lo ideal es usar la señal de Luma de la salida S video o la de sincronización RGB. Normalmente nos bastaría con la señal de Luma, pero la Nintendo 64 francesa no tiene salida de S video como el resto de consolas. ¿Hay que conformarse entonces con la salida de video compuesto? No. Como he dicho antes, el chip que usa la Nintendo 64 francesa es el mismo chip que tiene la Super Nintendo. Este chip tiene salida de varias señales, incluida la salida de sincronización RGB. Simplemente en esta consola no está conectada a ninguna parte, pero bastará con sueldar un cable en el chip. Así que con mucho cuidado sueldo el cable en la batilla 18 del chip RGB, que corresponde a la señal de sincronización. Hay que evitar hacer un cortocircuito, pues podría dañarse la consola y dejar de funcionar. Luego conecto el cable a este pin de aquí, que corresponde a la salida Luma del conector de audio y video. Ahora solo queda conectar un cable RGB, preparado para aceptar la señal Luma como sincronización para el video RGB. En otro video os enseño como hacer uno. ¿Y todo este trabajo merece la pena? Por supuesto. La diferencia entre el video normal y el video RGB es bastante notable. La imagen es mucho más nítida, sin interferencias de ningún tipo y con los píxeles bien definidos. Especialmente en gráficos en 2D. El resultado puede ser distinto dependiendo de vuestro televisor, pero desde luego se nota la diferencia de calidad. Sí, soy un mago que ha copiado el anterior video. Si queréis gran calidad de imagen y fidelidad de hardware, y tengáis ocasión de encontrar una Nintendo 64 francesa a buen precio, es un mod recomendado, siempre que seas capaz de hacer las complicadas soldaduras. Gracias por ver el video. Si te ha gustado, compártelo y suscríbete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!